Buenas tardes, bueno veo que ya van todos acompañados un poquito del vino, entonces antes de nada decir que siempre para catar un queso, propiamente dicho de detectar todos los olores y sabores, siempre es conveniente acompañarlo de agua porque el pan, no sé si alguna vez, el vino, no sé si alguna vez han escuchado que no te la den con queso que es lo que usaban antiguamente los bodegueros franceses, cuando el vino no era muy bueno, que no estoy diciendo que el vino sea malo que quede claro, lo que hacían antes era darle a la gente un queso, ¿por qué? porque el sabor que quedaba, el recuerdo del queso en la boca camuflaba si el vino era bueno o malo, entonces ya luego cuando el que compraba el vino se llegaba a casa y se daba cuenta del engaño entonces ahí viene el dicho, entonces ahora obviamente pueden aprovechar y disfrutar el vino pero si es verdad que por tener el vino hay cositas que a lo mejor se van a perder con el queso nosotros siempre en las catas, lo que se hace es, entre un queso y otro se limpia boca con pan o con manzana tipo granny porque si te comes un queso y después vas al otro, te pierdes muchas cosas porque todavía te queda ese recuerdo del anterior queso entonces ahora mismo tienen queso para catar, que son los que vamos a catar en este rato que pueden ir recogiéndolos uno a uno y les voy explicando porque vamos a seguir un orden las catas, siempre es conveniente empezar primero por los quesos de leche pasteurizada que son más suaves, en este caso tenemos un queso semicurado de leche pasteurizada untado en pimentón que es por el que vamos a empezar, que es de queso felipa el siguiente queso va a ser un queso semicurado untado en pimentón que es de caprario, todos los quesos los tenemos aquí en la feria el siguiente queso es un semicurado de la breña y el último es el curado es importante empezar por este orden porque queso es más joven, su sabor es más suave y a medida que van madurando ese sabor se va haciendo más intenso y bueno, que más decir mientras van todos teniendo el queso lo que se hace siempre en una cata es no solo llevarte a la boca sino también ya visualmente el queso te da mucha información aquí por ejemplo tenemos dos quesos que son semicurados primero lo que hacemos en las catas también es ver la valoración externa en el caso del queso majorero lo que es característico es que en las caras de las bases tenga la marca de la pinta majorera y en las caras laterales la hoja de palma tradicional esos son los quesos de Fuerteventura entonces en las catas se valora, aunque estén untados que se pueda apreciar bien esa marca de la pinta luego el color de la corteza puede variar en el caso de los frescos o los tiernos el color suele ser blanco característico de los quesos de leche de cabra es el color blanquecino no sé si se han fijado, los quesos Gouda, que son quesos amarillos, son quesos de vaca eso a qué se debe, a que la leche, ¿se escucha bien? si hablo muy rápido me paran, que yo empiezo y no paro entonces nada, ya visualmente podemos tener una idea si se trata de un queso de vaca o un queso de oveja o mezcla y el grado de curación los quesos más jóvenes tienen un color en el caso de cabra más blanco y a medida que van madurando, ese color se torna un blanco marfil en este caso son dos quesos semicurados pero lo que sí se ve, aparte de la valoración del color de la corteza que va de, si no le damos un tratamiento va de más blanco a un color más ocre como en este caso podemos ver, es corteza natural pero es un queso semicurado y ese color se ha ido volviendo más ocre luego por ejemplo, en el caso nuestro en los semicurados y curados, en el caso del majorero podemos encontrar tres tipos de untado untado en aceite, corteza natural también pimentón y gofio y en este caso lo que tenemos es el color característico del untado del pimentón luego aparte, otra valoración que se hace visual es el aspecto al corte el queso de Fuerteventura tiene características de ser un queso de pasta ciega ¿eso qué quiere decir? que no tiene ojos o puede tener unos pero pequeñitos nosotros podemos ver como en el queso emmental unos ojos redondos que son ojos intencionados son distribuidos heterogéneamente y parecen como pompas pero los ojos mecánicos son ojos irregulares que se puede deber a un prensado insuficiente o se ha enfriado pero no es un indicativo de un defecto negativo pero son informaciones que puede darnos el queso también es verdad que en quesos de leche cruda es normal a lo mejor encontrarnos algún ojito chiquitito redondo tipo microbiológico pero irregular pero si ya nos vemos un queso que está como minado de agujeros redonditos como en el caso nuestro no es una cosa intencionada entonces eso ya nos puede decir también si está el queso contaminado o no entonces en el caso nuestro ver ojos redondos así de grandes no es algo habitual luego otra información que podemos ver para saber si es un queso muy curado o no es justo debajo de la corteza está el cerco de maduración que a medida que va madurando se va intensificando en este caso bueno si no luego pasan por aquí o en los que ya tengan el queso se pueden fijar en el más curado que es el trocito más chiquitito que ya justo debajo de la corteza se ve un sombreado ese es el cerco de maduración y es importante cuando lo valoramos que el cerco de maduración en un lado y en el otro sea homogéneo eso que nos va a decir que el volteado del queso durante su maduración ha sido homogéneo porque es importante ese volteo para que la aireación sea homogénea y luego ya pues empezamos con a probar el queso todo el mundo que quería queso ya tiene aquí quedan todavía platos y voy a respirar un poco porque hablo muy rápido luego otra cosa en Fuerteventura podemos encontrarnos queso de leche cruda o leche pasteurizada hoy vamos a probar los dos pero predominan hoy los quesos de leche cruda también si seguimos hablando porque el mundo del queso es muy amplio y cada queso es un mundo y hay muchos factores que son los que varían para ya veo que hay gente empezando entonces me dejo de hablar y ya vamos a probarlo pero bueno cualquier duda me van preguntando el orden para empezar es la cuñita más larga que está al lado del pan que es de pimentón todos se ubican por donde hay que empezar vale pues vamos a coger este entonces para catar un queso lo que decía hay que usar todos los sentidos y para poder apreciarlo también es muy importante atemperarlo eso en sacarlo unos 20-30 minutos antes de la nevera para poder que se caliente y poder detectar mejor esos olores y aromas si está muy frío no vamos a poder sacarle esa chicha al queso aquí todavía el que estoy probando está un poquito frío pero bueno entonces lo que hacemos primero es una valoración táctil ya hemos hecho la visual entonces ahora lo que vamos a hacer es con el dedo índice tocamos la superficie y podemos ver si es muy seco o no en el caso de los frescos pues podemos ver que tiene más humedad son quesos más jóvenes que tienen un contenido de humedad alto en este caso pues podemos ver que es un queso más seco estamos hablando de un queso semicurado y ha ido perdiendo humedad a medida que van madurando pues van perdiendo humedad y su textura se va haciendo más dura luego otra cosa que podemos ver es la elasticidad apretarlo lo apretamos un poquito y vemos si vuelve o no en este caso vemos que tiene una elasticidad débil pero si lo probamos con un queso fresco apretamos un poquito y vemos que va a volver a medida que van madurando y perdiendo humedad pues esa elasticidad se va perdiendo luego lo que hacemos ahora es el olor que lo vamos a distinguir del aroma el olor es lo partimos y nos llevamos un par de lo olemos un par de veces y a ver que le vamos sacando normalmente en los quesos más jóvenes frescos notamos más las notas lácticas leche cuajo yogur que le notan bueno yo le noto un poquito el láctico igual un poquito también sobre todo tema me recuerda leche estamos hablando de un queso extra de leche pasteurizada que es verdad que los quesos de leche pasteurizada suelen tener un olor más suave y cuando son jóvenes más suave todavía y a medida que van madurando se van intensificando entonces ahora lo que hacemos es nos lo llevamos a boca lo masticamos un par de veces y vemos si salivamos mucho si se fragmenta mucho el queso es decir la friabilidad podemos distinguirlo por ejemplo como cuando mordemos un pan bizcochado friabilidad si se parten muchos trozos es que tiene una friabilidad alta eso lo vamos a ver mucho en los quesos más curados porque tienen menos humedad vamos a ver este que tal está tiene una friabilidad media a lo mejor si lo comparamos normalmente en las catas tenemos unas escalas con unos números y unos descriptores que nos ayudan a puntuar en este caso podríamos decir que es como la textura que nos recuerda a la yema la yema cuando zancochamos el huevo esa grumosidad que tiene normalmente cuando hacemos las catas y puntuamos con ayuda de esos descriptores ya sabemos cómo puntuarlo luego otro factor que podemos ver es necesitamos mucha saliva o no para tragarlo hombre yo para hacer un queso tierno tierno semicurado este también es importante saber si se ha madurado en sala o en cámara en el caso de los quesos en sala como se hacía tradicionalmente como no se controla también la humedad y la temperatura el proceso de maduración se desarrolla mucho más el queso en cambio en cámara tú puedes controlar mucho más la humedad la temperatura y entonces puede tardar un poco más en desarrollar otros factores entonces en este caso que es un queso que conozco se madura en sala entonces es normal que un queso semicurado si lo comparáramos con un semicurado de cámara que dijéramos el de cámara tiene más humedad pero este es de sala si ya partimos de que es un queso de sala pues ya podemos decir hombre entiendo que esa humedad que normalmente estoy acostumbrada en otro queso que se madura en cámara no se pueden comparar es que cada queso lo que les digo es un mundo y si sabemos cómo se ha elaborado ya podemos sacarle más cosas y valorarlo porque dice ay es que para ser semicurado es muy seco no es que se ha elaborado de otra manera en este caso pues de sala entonces es normal encontrarnos un queso queso con una humedad así más sequito si lo comparamos con otro luego ahora nos lo llevamos a boca e intentamos masticarlo y llevarnos la muestra de queso por toda la boca ¿por qué? para que las distintas papilas gustativas del sabor salado umami amargo dulce a ver que notas le intentamos sacar al queso o si es astringente o picante también digo este es un queso semicurado va a costar más sacarle cositas ya luego cuando iremos con quesos más curados ya le podemos sacar a lo mejor el torrefacto o notas más a mantequilla también todo esto depende estos olores y aromas que le sacamos a los quesos pueden deberse a muchos factores la alimentación que haya tenido el animal los fermentos que se hayan empleado a la hora de elaborar el queso las condiciones de maduración el tipo de cuajo también es importante si lo como quien haya probado el queso flor de guía o torta del cazar es un queso de coagulación vegetal es completamente diferente y tiene otros olores y sabores en este caso pues usamos cuajo animal y muchas veces también ese cuajo lo podemos apreciar cuando degustamos el queso ¿qué me dicen? ¿les gusta? ¿sí? vale ¿salado? ¿les nota muy salado? no luego es verdad que como va perdiendo humedad un queso curado el nivel de salado se va intensificando es normal pierde humedad y se va concentrando el salado pero siempre está todo bastante equilibrado ¿la corteza se puede comer? muchas veces uno dice ¿la corteza se puede comer o no? si tienen duda siempre leanse la etiqueta que si no se puede comer lo ponen y luego bueno en este caso sé que se puede comer la corteza porque es solo aceite y pimentón así que no pasa nada no es verdad que si hay alguien que esté embarazada lo que sea que sepa que los demás quesos son de leche cruda para que lo tengan en cuenta ay hola entonces nada ahora lo que hacemos para limpiar boca y que un queso no se coma el otro es o comemos un poquito de pan y limpiamos boca y pasamos al siguiente el siguiente queso es un semicurado untado en pimentón de leche cruda de caprario entonces ahora vamos a hacer lo mismo pasamos el dedo índice por por la superficie del queso y vamos a ver si es un queso muy seco no si es rugoso normalmente a medida que se van haciendo más curados podemos notarle más es su rugosidad si lo podemos a comparar pues a lo mejor hablando del parmellano rellano que es un queso curado de una maduración alta al tacto siempre es un queso rugoso en este caso vemos que es un queso semicurado los quesos semicurados van de 20 a 60 días en el caso del queso majorero podemos ver que la superficie es lisa igual puede recordar como a la piel del plátano por dentro luego otro descriptor puede ser el que usamos de la piel de la manzana por fuera liso o rugoso como la corteza de las nueces esos son descriptores que solemos usar en las catas para poder puntuar entonces nada ahora lo que hacemos es volvemos a partir y olemos y a ver que sacamos ahí antes se me olvidó pero bueno ahora lo hacemos con el aroma el aroma lo vamos a detectar cuando ya nos llevemos el queso a boca intentamos no respirar masticamos un poco y soltamos aire por la nariz eso es el aroma y ahí podemos ver si cuadra lo que hemos olido y lo que percibimos ahora cuando ya tenemos el queso en boca a ver si cuadra o a veces se sacan cosas distintas porque ya con la boca ya calentamos y le sacamos otras otros otros aromas y otros olores ¿le notan el láctico también? veo poca gente practicando ¿le notan el láctico ¿verdad? es verdad que si lo notan al tacto todavía está frío entonces cuando ya está más atemperado esos olores y aromas los vamos a sacar más pero es verdad que el láctico igual que en el anterior se nota muchas veces también a lo mejor incluso podemos notar el olor a corteza a lo mejor si nos vamos ahora a la corteza que no tiene nada que ver pero notamos ya el pimentón el olor a corteza hay diferencias a mí siempre me gustan los trozos de queso presentarlos enteros porque muchas veces el olor y sabor no va a ser el mismo en una parte que en otra normalmente cerca de la corteza el olor y el sabor es mucho más intenso entonces a mí me gusta siempre que tengan un trocito entero y ya pequeño inciso a mí siempre también en general se suelen presentar los quesos en pizarra porque también el blanco con el oscuro de la pizarra destaca mucho y también sirve para poder presentarlo y verlo mejor pero bueno eso no viene tampoco a cuento ahora entonces nada ahora nos lo llevamos a boca lo masticamos un par de veces y vemos lo mismo esa friabilidad si necesitamos salivar mucho no esa textura si le podemos notar más granulosidad como el tema del cuscús o cristales los cristales los vamos a ver en los quesos curados que son los cristales de tirosina sobre todo los quesos muy curados y a veces notamos ese crunchy que ahora cuando probemos el curado vemos si se lo detectamos si quieren pueden dejar un trocito de queso de uno y otro para luego comparar en texturas olores y sabores aquí todavía han sobrado unos poquitos por si después quieren repetir y nada nos lo llevamos a boca este es un queso que se ha curado en cámara ya igual este se le nota que tiene un poquito más de humedad que el anterior son semicurados los dos pero aquí igual todavía le notamos un poquito más de humedad vemos que granulosidad no tiene todavía igual el otro si le notábamos un poquito más granuloso en textura este no no necesitamos mucha saliva todavía en cuanto al salado todavía es un poquito salado pero muy equilibrado para un queso semicurado tiene una ligera acidez pero también equilibrada no tiene nada de amargo y ahora ya vuelvo a masticar y a ver el aroma hablamos también de un semicurado que todavía igual cuesta un poquito más sacarle pero todavía nos recuerda a la leche al láctico a la familia láctica cuando tenemos cuando analizamos un queso hay lo que es una rueda de olores y lo tenemos por familia está la familia láctica que ahí destacamos el cuajo la leche el suero luego está la familia vegetal la torrefacta temas frutos secos el tofe almendra tostada y luego hay otra gama de olores que a lo mejor no son tan los tan más deseados que es el rancio el olor a establo cositas pero hay quesos que por sus características pues son deseables entonces es importante también saber cuando catamos un queso conocerlo porque así sabemos si es algo característico de ese queso o no y como digo el mundo del queso es muy amplio luego vemos también que al tragarlo otra cosa que se valora en los quesos cuando se cata es el recuerdo que te deja en boca y la persistencia la persistencia en los quesos jóvenes es muy breve no te dejan un recuerdo en boca muy largo pero ya en los quesos más curados esa te dura mucho más más de 30 segundos ese es el recuerdo en boca en este queso también nos podemos comer la corteza y nada lo que hacemos ahora también de nuevo comemos un poquito de pan agua y limpiamos boca esto que estamos haciendo como indicaba antes algunos dirán y por qué no con el vino pues porque eso ya es un maridaje y luego otras veces pues el comerlo sin más es una degustación entonces en este caso por eso estoy siendo un poquito más tediosa a lo mejor pero para que se vayan quedando con cositas y la próxima vez que prueben un queso pues sepan qué cositas más que sacarle luego también en las tablas de queso se recomienda se pueden poner quesos de distinto grado de maduración de la misma o distinta especie y ya dejar al final los quesos ahumados y los quesos azules ¿por qué? porque son quesos fuertes entonces es importante dejarlos para el final y empezar como dije de los más suaves a los más intensos entonces nada ahora seguimos con el siguiente es un queso también de leche cruda igual pueden ver no sé dependerá del trozo que les toque si les queda que se ve algún ojito pero son algunos irregular y algunos microbiológicos pero es muy chiquitito y lo que digo no pasa nada es normal sobre todo en los quesos de leche cruda que te encuentres algún ojito microbiológico chiquitito pero irregular eso no pasa nada problemático sería lo que les decía que el queso esté lleno de ojos chiquitito redondito ¿vale? entonces nada este es un queso de leche cruda de tindaya tindaya luego pueden ver aquí la corteza que este es de corteza natural no tiene untado pero como decía a medida que va madurando el queso ese blanco característico de la leche de cabra se va tornando más a un color marfil hueso este queso no conozco como lo elaboran pero tiene pinta que tienen bueno me han dicho que tienen cámara entonces vamos a notar que la humedad de este queso si lo comparamos con el primero es mucho más alta entonces nada volvemos lo partimos y vemos a ver que sacamos del queso más o menos a todos les vamos sacando tienen más o menos el mismo olor estamos hablando de todos estos son quesos semicurados uno tiene un mes más que el otro pero más o menos bueno estos dos últimos que hemos el anterior y el de ahora son del mismo mes de hecho hay tres días de diferencia y los dos de cámara pero bueno siempre vemos ese olor a la familia láctica leche cuajo yogur el bífido nos recuerda ese olor vale leche cruda entonces nada ahora lo mismo más o menos la textura a lo mejor aquí notamos un poquito más de humedad si lo partimos si lo presionamos un poquito suave no tiene elasticidad pero igual comparado con el siguiente que nos queda vemos que la elasticidad de este es mucho más alta que del siguiente que nos toca entonces nada nos llevamos también un trocito a la boca masticamos y vemos lo mismo trocitos en que se fragmenta si necesitamos mucha sal no también otro factor es la adherencia si se pega el paladar o no por ejemplo los quesos que son cremosos o sobre todo los cremosos o los más jóvenes a lo mejor podemos cuando son quesos muy curados que se te pega se te pega el paladar necesitas despegarlo pues eso es la adherencia del queso tenemos que en comparación con los otros tiene más humedad en boca no es granuloso igual aquí la acidez es un poquito más intensa que los anteriores pero también no es nada desagradable no te queda regañado el nivel de salado igual es un poquito más intenso que los anteriores ahí notamos que ahora necesita un poquito más de saliva se genera más saliva y luego ahora vemos el aroma lo masticamos un par de veces y soltamos el aire por nariz a ver qué descriptores sacamos aparte del sabor también a veces le noto como un toquito dulce al final le noto algún toquito dulce y de aroma todavía es láctico pero ya le voy sacando algo más como es un rancio pero aquí ya iría tirando más como al tofe lo que decía el sabor dulce y ya en boca cuando lo sueltas como un poquito más dulzón que los anteriores lo notan o no que luego no quiero que me digan sí es que es difícil incluso yo todavía sigo aprendiendo o sea que entonces es constante entrenamiento normalmente cuando no se forman las catas no solo catas queso sino te ponen botitos con olores y sabores y tú te tienes que entrenar y decir vale pues este olor pues sí es cuajo o pimentón o en los niveles de salado pues este descriptor es más salado que el anterior uno se va entrenando y es complejo pero bueno van notando las diferencias que le sacan de un queso a otro y que esta diferencia de los anteriores pues tiene más humedad y sin embargo este es bueno pero lo que digo son 2-3 días de diferencia y luego este creo que la corteza también se puede comer sí no pone nada se puede comer la corteza luego este es juntado en que yo pensaba en aceite de oliva pero bueno corteza natural el aceite de oliva tampoco es que le dé un tono muy diferente si nos comemos la corteza igual ahí notamos más el el rancio o el o la corteza que nos recuerda la corteza pero eso es lo que les decía de la diferencia a medida que te vas acercando vas notando otras cositas diferentes friabilidad tienes poca y no le notamos esos cristalitos que se ven en los quesos curados entonces nada ahora cogemos otro trocito de pan no lo llevamos a boca limpiamos el siguiente podemos ver perfectamente que ya no tiene esa humedad esa elasticidad es más rugoso que el anterior al tacto entonces ahora lo mismo lo partimos que está frío aquí yo no le consigo sacar a ver si este trozo ah este también es queso cruda para decir las marcas perdón este es queso de cabra de untado en pimentón de la breña y la corteza también se puede comer no pone nada pues entiendo que sí que también se puede comer igual podemos apreciar nos recuerda el pimentón pillarle el olor al pimentón sobre todo si lo acercamos a la corteza claro pero lo mismo cuesta sacarle un poquito este la elaboración este también tiene más o menos todo el no este es de octubre es más joven todavía que los anteriores a ver si es más joven error por mi parte este tendría que haber sido el segundo pero bueno entonces nada lo llevamos a boca vemos que este es más seco en boca nos recuerda cuando comemos la yema de huevo que hay que necesitamos salivar más a este se le nota otro regusto diferente otro sabor diferente a los anteriores no es desagradable pero no es ácido no es láctico no es amargo desalado no está salado me intimida no sé por dónde iba bueno nada de sabores que le sacan voy a coger otro trozo porque son chiquititos como decíamos que salado no es muy salado dulce tampoco amargo tampoco astringencia tampoco pero seguramente este queso cuando cure sobre todo en los quesos muy curados y de leche cruda o los que son muy añejos cuando los comemos tienen esa picantez esa astringencia también como cuando comemos un kiwi que se nos queda como la boca más secona pues posiblemente este queso tenga esas características cuando sea muy curado y bueno también el recuerdo en boca no es muy muy largo ahora ya vamos al último y este podemos ver si lo comparamos un poco con los otros quesos aunque ya la luz que hay este el chiquitito finito cojan cojan es este pero bueno este se puede ver ya este es del mes de junio julio elaboración también de leche cruda este es de la marca La Pared y podemos ver ya en el aspecto incluso al corte que es un queso ya más curado se nota que es un poco más quebradizo es normal en los quesos curados tiene mucha menos humedad y aquí vamos a notar sabores más intensos es normal en los quesos curados y el color de la corteza sabemos que es más hueso un color hueso marfileño es lo mismo al tocarlo un poquito es más rugoso no tiene nada de elasticidad nada de humedad lo partimos no lo llevamos a nariz y aquí no le notan olor más a la familia torrefacta más como dulzón a los toffees a los caramelos no se lo notas no es como completamente distinto a los otros sí eso sí se lo pillas ¿no? que es diferente y no te recuerdas a lo mejor también como un poquito a la mantequilla a ver si ahora en boca entonces nada nos llevamos un poco a boca vemos que la friabilidad es mucho más alta se parten más cachitos el salado no es exagerado para hacer un queso curado está muy equilibrado evidentemente necesitamos saliva para poder deglutirlo pero no es nada desagradable vamos a ver el tema del aroma nos sacan no les recuerda más como sí a cereales o como sí dulzón a familia de frutos secos el dulzón no se lo pillas ácido sí pero ahora estamos con el aroma el olor ácido sí tiene un poco pero no es nada desagradable estamos hablando también de un queso de leche cruda y bueno la acidez tampoco no es nada es algo de esperar en un queso como este aquí todavía los cristales no se notan pero también si lo dejáramos curar mucho más pues notaríamos ese crunchy a veces de los cristales de tirosina que eso se ve mucho en los parmesanos o también en quesos como este cuando están muy curados con un año o incluso todavía con nueve meses se les puede notar esos cristales pero igual si comparamos con los anteriores este es a lo mejor el que más percibes cosas de olores y sabores diferentes a los anteriores lo que decía los quesos curados desarrollan más los olores los aromas tienen más chicha que sacarle que los quesos muy jóvenes cuando te comes un queso fresco no está malo pero verdad que tiene poca personalidad pero porque es normal es un queso muy joven ya cuando son quesos curados pues ya le puedes sacar muchas más cositas ¿por qué? porque durante la maduración tienen procesos como la ilcroslisis proteólisis también los fermentos que les ha añadido al queso pues le ha dado esas características también es muy importante la alimentación muchas veces sobre todo la gente que está más entrenada pues incluso probando el queso a veces pueden notar esos toques a hierba cuando el animal se ha alimentado en pasto en este caso no porque en Fuerteventura pues qué pasto va a comer pero en península si tienen la oportunidad pues si tienen conocimiento de cómo se han criado ese ganado pues a lo mejor incluso le pueden sacar alguna especie vegetal al queso incluso los olores en el caso del queso palmero pues también el ahumado es muy importante también se usa como para ayudar a conservar el queso con el ahumado y también dependiendo de con qué ahumas el queso el tipo si es con cáscara de de almendra con pino con lo que lo ahumes también eso lo vas a notar cuando pruebes el queso lo vas a si tienes familiarizado con lo que se ha hecho pues cuando lo pruebes te va a decir ah pues mira aquí le noto yo qué sé la cáscara o el pino o lo que sea lo vas a notar entonces también eso ayuda espero no haber dado mucho la la chapa cualquier duda y bueno para quien no conozca bien el queso majorero pues es un queso de coagulación enzimática porque tenemos distintos tipos el queso es un mundo las categorías están por especies grado de maduración tipo de coagulación entonces en el caso del queso majorero es un queso de coagulación enzimática que se puede elaborar tanto con leche cruda como pasteurizada la coagulación enzimática se produce para que el queso coagule se le añade cuajo animal luego hay otros quesos como el flor de guía o el torta del cazar que eso se usa cuajo vegetal flor del cardo en el caso de flor de guía y ya le da otras características completamente diferentes al queso luego la cobertura muchas veces también cuando pruebas un queso pues a lo mejor puedes notarle el untado que ha tenido pues se va pasando del exterior al interior de la pasta lo vas notando un poquito el tostado del gofio hoy no hemos tenido un queso untado un gofio a veces también cuando pruebas el de pimentón puedes notarle un poquito sutil ese pimentón las especias luego hay quien los unta con tomillo o curry todo eso también pues le da otras características otros olores y sabores a la pasta del queso no sé qué más me puedo dejar a ver mi chuleta luego en Canarias tenemos tres denominaciones de origen para quien no lo sepa en el caso del queso majorero fue el primer queso de cabra de España no tenía la denominación de origen en el año 96 y luego tenemos otras dos denominaciones de origen el queso palmero que es también con cabra pero de la raza autóctona que tiene allí que es la cabra palmera y es un queso que también se puede ahumar y tiene unas características en su corteza cuando se ahuma que eso se nota cuando lo has ahumado pues las barritas como del ahumado cuando ha pasado el humo pero bueno son características que tiene y luego el flor de guía media flor que se hace con leche de oveja entonces si tienen la oportunidad de probarlos pues los que no estén familiarizados con los quesos canarios pues que aprovechen y yo creo que no me dejo así nada más no alguna duda o cuestión pues ya les libero si quieren más quesitos pues aquí quedan todavía unos trozos hay agua para quien necesite tragar y si quieren ver las etiquetas de las marcas aquí también las tengo y si quieren acercarse a ver los quesos por ver el aspecto al corte también también los tienen aquí gracias gracias si todos de cabra bueno pues dejamos esta pedazo de exhibición de quesos la verdad que me ha gustado y bastante sobre todo como lo hemos retransmitido en la noche de hoy con esa cámara móvil retransmitiendo también esas imágenes donde podía ver a todos los asistentes presentes en esta plaza de pájara la verdad que ha estado muy bien muy 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 bien esta exhibición de quesos y ahora será la música la protagonista la que cerrará esta primera jornada de la tercera feria del queso y primera del aceite en Pájara Pueblo mañana también estaremos todo el día aquí para retransmitir y poder llevarte hasta donde tú te encuentres mañana sí estaremos a través de Facebook Live y también a través de YouTube Live en el día de hoy el YouTube lo hemos dejado aparte por si acaso la cobertura se nos caía y el Facebook Live ha estado perfecto así que mañana también a través de YouTube Live y Facebook Live ambas plataformas por si no estás en Facebook pues puedas estar a través de YouTube un altito pequeño y enseguida regresamos con esa actuación de la banda Miss Man que va a ser la delicia de todos los aquí presentes esperamos que sigas con nosotros y pases una noche distinta agradable con Sur FM la radio del sur gracias a la concejalía del sector primario del excelentísimo Ayuntamiento de Pájara que lleva y coordina al concejal José Manuel Díaz ese altito y enseguida regresamos no se vayan hasta ahora ¡Gracias!